Música Nos tocó que ir a dar una vuelta Porque como están las fiestas de aquí De Xochitoto gente Así que Aquí andamos descubriendo Estos lugares Estos pueblos 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 viejos digamos Así que vean Está inundado todo vean Como es el inicio de las fiestas patronales De Xochitoto gente Que aquí andamos ahora Con este nuevo video Desde uno de los pueblos Que yo les prometí hacerles Así que este es el primero Vean Aquí estamos Y da la casualidad Que inician las fiestas patronales Este día Vean Vean El tráfico como está Vean Increíble Como está todo esto Está colapsado Está colapsado aquí en el pueblo El tráfico Por motivo de las fiestas Que inician este día Vean Vean Lo bonito que son estos pueblos Sus colores Sus paredes De casas de adobes Todo Aquí se mantiene eso De la De las construcciones Aquí es prohibido Venir y hacer Edificaciones modernas No se pueden tocar Las casas Que ya existen Y hacerles Modificaciones diferentes Así que Así es Xochitoto Todas las casas Tienen sus techos De teja Ahora Ha tocado Que caminar Porque Está colapsado El tráfico Vean Así de bonito Es este pueblo Las pupusas Los pasteles Los atoles Los atoles Todos Los relacionados Atípicos Es bien común Aquí En estos tipos De pueblos Así que Esto como que Va a estar colapsado Por la razón De las De las fiestas Vean De Hay Hay desfiles Anda De las aquí vamos llegando ya a lo que es el trifinio aquí antes era el ministerio de agricultura y ganadería no sé si todavía lo es vean por todos lados está el colapso del tráfico va a estar muy alegre este día oigan ahí está la música así es que vamos a grabar en el mudo ya porque se oye a lo lejos porque van las carrozas el trifinio vamos a hacer un recorrido por lado de las calles empedradas porque esto es lo de Suchitoto las calles empedradas para que conozcan los que no conocen este pueblo llegamos al parque que está cerca del hospital no sé si todavía funciona también aquí era un penitenciario así es que vean todas las casas pues mantienen su sus tradiciones son pueblos mágicos vean que bonito colorido las calles mantienen su patrimonio esto es Suchitoto nosotros pues gracias a Dios nacimos en esta jurisdicción perteneciente a Suchitoto así es que por eso es que nos sentimos como en casa andar aquí mostrándoles lo bonito de estos lugares allá estamos ya por llegar a lo que es el mercado municipal si es que el que quiera venir a Suchitoto pues está invitado Suchitoto es un pueblo muy cerca de San Salvador en 45 minutos ustedes llegan aquí primero tomando la calle de San Martín verdad los trae directamente a Suchitoto de ahí la otra ruta es viniendo en la troncal del norte y haciendo el desbillo en el encuentro en Aguilares ahí está la carretera Suchitoto y vienen a dar aquí pues pasando ahí por muchos lugares muy bonitos verdad una foresta que se mira por todos esos lados que hermosa así que no está lejos también tiene su bonito lago verdad lo cual pues se presta para poder ir a a dar un paseo en lancha si quiere cruzar a Chalatenango también existe un ferry verdad el cual sale de ahí del puerto San Juan así que hay muchas muchas cosas que hacer aquí en el puerto San Juan también este hay este piscinas verdad para el que quiera disfrutar de unas ricas piscinas pues ahí están la verdad puede darse su chapuzón ok aquí mostrándoles un poco de lo que es el pueblo de Suchitoto para algunos pues que conocen antiguo Guatemala pues estos lugares son bien similares son lugares que mantienen mantienen sus tradiciones verdad es que vean esos balcones y allá por la otra calle va lo que son las carrozas va el desfile así que vean ahorita estamos aquí ya a punto de llegar al mercado este es el mercado vean vean esperando que pasen las carrozas voy a hacerle unas tomas de las carrozas para que vean como que está la alegría aquí vamos a hacerle aquí ¡Gracias! 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 Muchos lugares cerrados Todo por motivos de las fiestas Vean... ¡Si esta cerrado! ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí está preparado para una disco móvil Osea que aquí va a haber fiestas señores Así por少os en el pueblo pintoresco de Suchitoto mostrándoselo a ustedes los que no conocen para que vean que no solo existe Apaneca, no solo existe Ataco sino que también está Suchitoto aquí cerca de San Salvador vean los galán que se siente andar caminando aquí por estas por estas calles con aquella tranquilidad vean unos pasajes que hay bien hermosos vean estos tipos de entradas así es les hago la invitación para que se suscriban a nuestro canal que nos ayuden a crecer yo sé que muchos miran nuestros videos verdad si nos miran nuestros videos regálenos la suscripción también se los vamos a agradecer muchísimo vean estoy tratando de hacer lo mejor para ustedes no 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Los encontré! ¡Los encontré! ¡Los tres papeles que cubren las naves! Pues si gente, seguimos aquí. Miren qué belleza de iglesia de Santa Lucía. Seguimos en estas calles empedradas. Vean qué belleza de pueblo. Vean sus portales. ¡Wow! Vean qué bonito. ¡Vamos! ¿Cómo no visitar estos pueblos, gente? ¿Cómo no visitarlos? ¿Verdad? Si es que, ya saben. Suchitoto los espera. Con los brazos abiertos. Vean. ¿Verdad? ¿Verdad? Eran? Vean qué bonito de entrada. ¿Verdad? No me puede adquirir la misa. Vean. ¡Oh! ¡Eso es hermoso! Esto es hermoso gente. Vean. ¡Oh! Aquí ando caminando un poco en los alrededores del pueblo Porque les dije, les grabaré los pueblos Entonces, ¿por qué no van a ir a Sushitoto si está de fiesta? ¿Qué? Sus artesanías, vean Qué bonito, aquí puede hallar de todo lo que usted busque en artesanías Estamos en la parte de atrás de la iglesia Estas calles ya lo llevan a uno a lo que es el lago El lago Sushitlán Lago muy bonito, es un lago artificial La verdad que nosotros todavía vivíamos por estos rumbos Cuando este lago se hizo Para hacer la represa y sacar energía Porque esa es la misión de esta represa Para sacar energía eléctrica Así que miren Todas las calles así son empedradas Vean Vean qué bonito Y ahora seguimos aquí en el otro costado de la iglesia Aquí este señor de este lugar tiene una tremenda colección de platos Aquí lo pueden visitar Para venir a ver esta colección de platos inmensa que él tiene Así que vean Qué bonito Tiene, ah Hoy tiene más de otras cosas Antigüedades No solo platos Hay cuadros también Pero sí pues Se llama Bienvenido al museo de los mil platos Usted paga dos dólares Y entra A verlo La cantidad de platos que él tiene Vean Ha habido también venta de Como mercadito artesanal Tenemos Que se llama Este es un restaurante Vean Se llama Casa Flamenco Xuchitote Yo creo que es un restaurante Aquí vemos que todavía hay ventas Que bonito Gente Es que bonito Así es que Videito largo Pero sabroso Siempre con ustedes La familia Youtuberil Como dice mi esposa Pero ya los encontré Estaba preocupado Que no sabía Cómo iba a ser Para encontrarlos Porque no traje Ni teléfono Pero Ya los encontramos Así es que Aquí tenemos en la esquina La casa de la abuela También Un lugar rico Venden café Sabroso Si es que Estamos Vean Estos portales Que aquí hay De la casa de la abuela Señores Vamos a tener también A la profesora Mariana Terinia También Un aplauso Para ella Por favor Aquí vamos a caminar Por los portales Gracias También Como jurado Calificador Brando Red También Que pasa también A la mesa El jurado Calificador Ok ya está Muchas gracias Ok señores Queremos decirles En este momento La presentación Lo más bonito De esta ciudad De distrito Queremos decirles Lo más importante Dicultando Lo que es el inicio De las fiestas Cuatorales De los dos Alguienes Santa Lucía Es La presentación Artística Gracias al patrón De la constancia A través de Gracias caballero Vamos a tener Por favor Señorita Señor Mar Seguimos Vamos a seguir Con la presentación Gracias Con la presentación Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vivo tal vez este día. No nos prometemos, pero ten pendientes. Así que nos vemos en el próximo video. Hasta la vista con estos mismos locos. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!